número uno número dos es en ese templo en ese templo hay una mezquita considerada uno de los tres lugares más sagrados del islam que quiere derrumbar eso ahí de crear el entonces según apocalipsis según juan según el señor porque yo te diseñó el primero que dice el señor aquí no va a quedar piedras y lo que hay seguro que está en su profecía capítulo 24 está diciendo hay más 24 3 de ciertos digo que aquí no queda la piedra esa profecía se cumple en el año 70 pero no se vuelve a redificar nada y una redificación en una mezquita de humana y número uno pero es una red pero no no es una redificación es una edificación son la mitad lo que pasa es que él dice que cuando jesús dice aquí no queda la piedra sobre piel dice que jamás se va a construir un templo inclusive yo sé que sí lo que él me está diciendo a mí que los judíos jamás porque jesús dijo aquí no quedará piedra sobre piedras y dice que ese texto lo que está diciendo que jamás yo van a volver a eso es una compleja una profecía que se cumplen cada año 70 y no quedó piedra sobre piedra lo derribaron todo pero el mundo está la esplanada está los cimientos están es decir la base arqueológica por la cual los judíos dicen que esa esplanada era donde estaba el templo y que le pertenece a ellos porque los cimientos del templo están debajo ahí pero caballero escúchame aquí nada yo creo la profecía bíblica si la profecía bíblica me dice a mí ese hombre de pecado porque el sistema global que existe por ejemplo la división geopolítica que hay comunistas capitalistas que estos monarquías monarquía apocalipsis 17 17 la biblia dice dios ha puesto en su corazón el ejecutar lo que él quiso que todos los gobiernos entreguen su poder y su dominio a la bestia hasta que se cumpla la palabra de dios quiere decir que lo determinado se va a cumplir por encima de lo que sea y eso no va a fallar es decir no importa los madras pero también por ese argumento tuyo no toca con el post tribula no 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 lo que él dice que el anticristo nunca se va a si tú lees oye si tú estudias el pensamiento rabini corto dos una de las primeras cosas que tiene que hacer el mesías número uno de los pensamientos por donde debía entrar mesías abrir el mesías que viene y da la orden hoy lo primero que va a tener que hacer es el mesías era la orden de la ratificación del templo para así cumplir la profecía que dice van a tener que devolver palestina exacto porque yo oye porque yo que dicen los judíos que cristo no lo cumplió porque en el momento que cristo se manifiesta el templo está en pie y cuál es la profecía porque yo voy a restaurar y voy a levantar el tabernáculo caído de david ellos dicen que esa profecía la tiene que cumplir el mesías de volver a ratificar ese tabernáculo judío nuevamente de adoración para que israel vuelva a hacer lo que es pero que el problema que tú lo llevas muy literal el tabernáculo o sea el tabernáculo para las raíces hebreas el tabernáculo es el mismo cuerpo el cuerpo de gris no 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 yo no te hablan de raíz hebrea escucha el punto de vista para que porque ya te pusiste tuyo escúchame lo que pasa es que tú no lleva un contexto literal de templo cuando el mismo dios en ese quien dice que ya no va a haber un templo donde él habite porque ya es que no te escucha pero lo que pasa es que tú me está hablando de él piedra sobre piedra destruir tiene que destruir eso destruir es totalmente lo que la biblia enseña porque que Jesús le dice a ellos, dice que cuando Jesús desciende del monte, los discípulos le tomaron aparte, y le dijeron, maestro, mira las edificaciones del templo, y Jesús le dice, sobre ese templo no va a quedar piedra sobre piedra, y le dice, escúchame, dice, y por allá, por el versículo número 36, 37, por el 32, él dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo eso acontezca, en el año 70 se cumplió esa profecía, ahora, de donde le nace a Pablo, un hombre, de donde conoce, un judío oye, un judío diásporal pero un experto en Torah un experto en tradición judía, el mayor maestro después de Cristo en la iglesia de donde se le ocurre a él, conociendo que Cristo dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada decirle, Pablo decirle a la iglesia de Tesalónica, que estaban en persecución que había un iniquo que se iba a manifestar y el templo, y el templo estaba en pie está claro que se iba a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y quiero decirte que Nerón no se hizo pasar por Dios ni se sentó en el templo de Dios Nerón murió en el 68 yo era Tito B. Paseano ok entonces esa profecía lo que yo digo es que la va a cumplir el anticristo o el hombre de pecado que habla pero Pablo estaba hablando el contexto que él estaba viviendo ah, pero no, no sí, sí, pero lo que pasa es que ese contexto la pregunta si no se cumplió tiene trascendencia no, no, no escúchame el iniquo que tiene que manifestarse es que ese iniquo para Pablo se manifestó para Pablo lo que pasa es que Pablo creía que la venida de Cristo era en el templo no, no, no no, no corrigió escúchame no, no no, no escuchamiento de Pablo pero es que Cristo iba a venir en su tiempo no, no, no esperece en su ciudad escúchame 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 ¿por qué Pablo escribe segunda de tesaronicense? bueno, es que eso es un otro tema no, no el mismo tema es una avenida para Pablo para Pablo escúchame 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 no, no, no no, no Pablo hace una corrección Pablo le escribe primera de tesaronicense Pablo le escribe a primera de tesaronicense le manda el comunicado a través de Timoteo ¿qué pasa? los hermanos malinterpretaron el mensaje de Pablo y creía que la venida de Cristo era de su momento comenzaron a vender todo y viene que no quiera trabajar que no coma no quería trabajar no quería ocuparse nada entonces por la mala interpretación como de la carta Pablo le escribe segunda de tesaronicense y ahí le dice pero con respecto a la venida del Señor es decir lo que Pablo había hablado en primera de tesaronicense 4 del 13 al 18 es decir le dice pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con el Pablo le dice os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ok ni os conturré ni por palabra ni por espíritu ni por carta como si fuera nuestra en el sentido que el día del Señor está cerca y le dice porque no vendrá quien el Señor dice sin que antes venga la apostasía se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de pecado escúchame 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 el hombre de pecado y el hijo de perdición no se manifestó en el tiempo de Pablo eso es el número uno escúchame escúchame cuando hablamos del hombre de pecado quien es el hombre de pecado escúchame yo te voy a hacer una pregunta el engendro del diablo una pregunta una sola pregunta te voy a hacer una pregunta escúchame hágamela yo te voy a hacer una pregunta según tu cosmovisión Pablo está hablando de al final de los últimos tiempos sí exactamente ok pero hay un personaje que habla de los últimos tiempos y está ahí y yo creo que no es loco es judío igual que Pablo y no se le va a escapar a escribir sobre algo tan importante y no se le va a escapar de escribir algo tan importante como el templo para no señalarlo en las profecías que iba a ser a finales de los tiempos de manera literal nombró a siete iglesias no nombró ningún templo de Jehová nombró nombró ciudades pero no nombró ningún templo de Jehová entonces eso da indicio porque ya el apocalipsis se trata de ya a finales del siglo I ya eso es siglo 95 11 perdón 95 100 después de que después de Cristo entonces ya sabemos que Juan obligatoriamente la carta de Juan las tres cartas de Juan el apocalipsis y su evangelio son post destrucción del templo o sea que Juan no habla en ningún lado templo ni Pablo tampoco pero no ahora te voy a hacer la pregunta ahora Pablo no me sale tampoco para Pablo existe el templo para Juan no existe el templo escúchame pero por qué por qué por qué no existe Paraguá porque ya se destruyó exacto ya tenía veintipico de año el templo destruido hace mucho tiempo ahora incluso hasta para Lucas de Wessy Pablo dice que Cristo vendrá a la final trompeta todavía Juan no había escrito el apocalipsis faltaban casi 30 años para eso y de qué trompeta está hablando él está hablando de señal de la fiesta es una fiesta y va más bien ¿y dónde se cumple eso? pero es que sea es una fiesta en la yo te voy en la avenida del señor verdad es que siempre espera una fiesta han pasado muchísimas entonces lo que yo estoy diciendo es entonces lo que yo creo que usted me diga en person espérate lo que yo creo que usted me diga pregunta si un judío me está diciendo a mí diásporal pero es judío para hablar es judío no son mayores que los que nacieron de ella mismo ningún judío de la época de Pablo conocía mejor Torah que Pablo la crema tú te atreves no, no, no no, no no, no pero espérate Pablo viene con una visión diferente de la Torah Pablo viene con una visión diferente de la Torah y la aplica diferente escúchame Pablo no se convierte pero escúchame Pablo dominaba la Torah exactamente pero tiene que saber cuál Torah cuánto si no de la de 70 la sexto ají la sexto ají la que fue para la diáspora exacto no era la Torah hebrea escrita oíste esa no se saca de Jerusalén esa no se saca de Jerusalén nadie 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 la que tiene dos historias cómo se construyó una que es mágica con los 70 si algo en una en cada uno a la que mandó 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 primero dice que duraron 200 años construyéndola la misma y otra dice que fueron 70 que pidieron y lo hicieron y ese sectorajista fue para los de afuera para los que habrá van estamos excelente excelente quien educó a Pablo un día por ahí pero espérate espérate es como dice mira quien educó a Pablo un día por ahí o fue uno del senedrín sí pero hay duda también hay duda que cuando la foto el Pablo dice cuando Pablo se va a sentar en el templo de Dios yo digo que es un templo literal que va a ser el aplicado oye cuando Pablo escribe segunda de tesalonicense que se supone que se dice que Pablo no ustedes todos se dicen también Pablo todos se dicen todos se dicen espérame que Pablo dice primero dice que es iniquo que no es espaciano ni es tito ni negro ni ninguno porque número uno ese individuo está bien definido en la escritura dice iniquo cuyo avenimiento llega de pura de satanás por eso en apocalipsis 13 cuando el anticristo aparece dice que el dragón le da su poder su autoridad y su reino por eso tú estás combinando tú estás combinando es el mismo hombre de pecado no 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 espérate escúchame ahí que entra la pregunta ahí que te voy a hacer la pregunta vuelvo y repito para Pablo existe templo para Juan no existe templo porque están en tiempos diferentes ok la pregunta es como a Juan judío judío israelita se le va a escapar a escribir sobre un templo lo más sagrado lo más sagrado que existe para el para el judío excelente para Juan en apocalipsis Juan escribe para el mundo entero el mensaje preciso el mensaje preciso para los judíos se le dio y Juan está dando un evangelismo mundial ok si tú supieras la misión de Juan judía agregando paganos agregando paganos al arrepentimiento confesión incluso el cuenta los israelitas pero la pregunta es porque a Juan se le escapa escribir o mencionar el templo de Jerusalén terrenal porque lo que Dios le mostró fue lo que él escribió ahora yo te pregunto escúchame si Juan no muestra algo y Pablo lo muestra porque porque no lo muestra yo tengo que quitarle credibilidad a Pablo un hombre lleno del Espíritu Santo que me está mostrando a mí una profecía bíblica ¿oye quién dice eso? siempre lo que no está quitando es demasiado suerte para quitarlo es tanto así que él dice que el mesita la pregunta es la pregunta es ¿en qué templo se va a sentar el antiguento entonces? en la mezquita es que tiene que mira tiene que ser perdón un judío se va a sentar en una mezquita lo primero es que los judíos tienen prohibido entrar a la mezquita y déjame decirle algo este es un lo que va a traernos para cacabar hablando de flotón va a traernos eso va para abajo esa mezquita se va a traernos porque los judíos le van a creer no le van a creer a alguien que se siente una mezquita ese hombre se va a cuento con el mundo no 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 se va a traernos que se va a traernos a él va a ser se va a traernos a él va a ser un libro Pablo es un templo donde un inico que se va a sentar pero ese inico nosotros lo encontramos en Apocalipsis no vemos en ningún lugar de la vida que ese inico se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios la pregunta de Pablo no la pregunta sería se le va a aceptar no mintió Juan no 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 lo que Pablo prometió y eso no le quitó a Pablo pero es que tampoco pero tú le estás quitando crédito a Juan yo no le estoy quitando crédito a Juan o sea yo no estoy quitando que él no me ha vencido tú y yo escúchame él y yo tú y yo estamos la misma creemos Juan y creemos Pablo pero si tú tienes que darte que no hay una que dice porque Juan no se le puede sacar eso y para Juan y para Juan 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 habló del arrebatamiento de la iglesia en el libro de Apocalipsis Juan vio a una iglesia no me haga no me haga cosas no me haga no me haga no me haga Juan ve la segunda venida habló del arrebatamiento de la iglesia de la resurrección de los muertos lo que yo quiero es que tú lo que tiene es parte de la primera resurrección pero él habla de una resurrección que ya él vio entonces pero yo te voy a decir agarra eso porque te vaya a sanar mira escúchame bien es que él dice que el templo de Dios es cualquier lugar no lo que yo estoy diciendo es Pablo habla de un templo que Dios se sienta no no Pablo habla de un templo que Dios se sienta pero vemos Apocalipsis a Juan hablando del inicio que tú defiendes y no veo templo cuando Pablo dice no veo cuando Juan dice que hay un inicio pero este inicio no se siente en un templo eso es lo que yo quiero que tú veas hay una incoherencia entonces Jesús habló de la destrucción del templo óyeme Jesús habló de la destrucción del templo ¿verdad? vamos a hablar de la naturaleza es que no es que no tú no me puedes venir con esa falacia óyeme Jesús habló de la destrucción del templo de Jerusalén ¿verdad? ¿qué apóstoles escribió la destrucción del templo? y no ocurrió pero ocurrió pero fue Pablo no 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 escúchame Jesús profetizó en un verso bíblico no no hablo ahí detalladamente en un templo dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra ninguno de los apóstoles de ese acontecimiento igual fue superviviente y no lo mencionó ahora no ocurrió ocurrió vamos a ver el tío que la venida no ve ahora mismo es que no lo hay que ir con una palabra es que no lo lo que pasa es escúchame gracias cuando fue escrito o sea el primer tratado cristiano cuando fue escrito porque no se ha comido en el año cincuenta cincuenta primero primero es decir que las cartas de pablo son primero que los cuatro evangelios por eso es que yo digo que mateo no puede estar en el templo en el tiempo del templo se escribió posterior por eso que yo estoy diciendo ahora bien ahora bien e incluso marco es del año sesenta y seis si marco no marco 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 se escribió veintis veintidós veintitrés años después de que pablo hay de inclusive hay ofertas que se dan de que marco años cincuenta o años sesenta la tradición dice que quien recibe la tradición la tradición dice escúchame marco recibe la evangelio mediante el dictado de pedro si pero que se dice eso se dice la tradición dice claro se dice eso si échale mucho que me gusta la tradición es mala si pero que pero escucha el problema de la tradición es que confunde cuando tu no tienes un buen un buen fundamento por ejemplo mira escúchame aquí el evangelio de mateo no puede ser escrito antes porque yo digo yo que el anticristo se va a sentar en el templo de grusa lo van a redificar y se va a sentar ahí bíblicamente la biblia dice que se sienta en el templo de dios como dios haciéndose pasar por dios y no es Vespasiano ni tito Flavio Domiciano ni Nerón ni ningún César porque porque es inico dice la biblia que el señor mismo en su venida lo va a destruir con el resplandor de su venida y por eso en Apocalipsis 19 la biblia dice Juan dice envía a la bestia a los reyes de la tierra preparado para guerrer contra el que monta el caballo dice y la bestia fue herida y con ella el falso profeta y los demás que no fueron muertos con la espada y el resplandor está combinando escúchame aquí es que esto me está combinando busquen ustedes lo que está diciendo busquen ustedes en Apocalipsis un templo donde ese inico que está nombrando con Pablo aparezca con Juan en Apocalipsis y entonces posiblemente es que yo puedo caer en concordarse con él de lo contrario si usted en Apocalipsis no encuentra un templo literal entonces hay una discordancia entre Pablo y Pedro porque Pablo lo que dice para mí es que en el año 70 se destruyó ese templo y se sentó ese inico de Tito espaciano la única forma de explicar eso es así entonces Juan está presenciando la bestia el falso profeta y el anticristo y no detalla que ninguno de los tres se sientan entonces hay un problema hay un problema grave entonces un apóstol que vivió mucho más que los otros apóstoles de ser el capó de escribir esto no creo no creo entonces yo creo que ya no hay más que decir es cuanto